Que ella se cree muy arriesgada y mira acá que... Ahí está. Ahí está subiendo. De verdad. O yo subo, pero con una condición. ¿Cuál? Me quedo con la conducción de América hoy. ¿Ya qué? Ah. Ya, ok. Ya sube, sube. A ver. ¿Por quién estamos? ¡Hoy no! ¡Hoy no, no, no! Mira la carita de él. Es participar en este reto de actura. Ya, hoy vamos a ganar. ¡Janet Barbosa! ¡Janet! ¡Vamos, Janet! Escucha a Pancho, escucha a Pancho. Ella está muy segura. Ahí va Janet Barbosa. Hoy en la celebración de los 2.900 programas en vivo de Esto es Guerra. Muy bien. Muy segura, muy segura. Muy segura. A ver, Janet, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Janet? Hola, hola. Hola, Janet, ¿cómo estás? Te habla Renzo, ¿me escuchas? Escúchame. Yo les dije que podía hacer lo que sea. Así es. Menos el reto de altura. ¿En serio? Porque yo estoy lesionada. Y eso no es una excusa, ni mucho menos. Tengo una lesión en la rodilla y tengo una lesión en el hombro. Entonces, que venga la cacatúa, por favor. Que venga Edson en mi lugar. Edson. Edson. Janet, ¿entonces no podrías hacer el reto de altura? No, porque tengo una lesión. Y estás teniendo un reemplazo, entonces. Sí. ¿Qué es? Es la cacatúa. Bien. Lo que pasa es que me estás diciendo que si no lo hacen, se entiende, estás en todo tu derecho a decir que no. El punto diría para los guerreros. Claro. Es que yo le tengo, es que yo le tengo fobia. Pero tan solo el hecho de que me sube, ya yo estoy, me da terror. Oye, Janet, solo inténtalo. Solamente por lo menos intenta subir. Intenta llegar a lo más alto. Para no perder el punto. Solamente intenta. Si arriba te desanimas, te bajamos. No te preocupes. Ay, no. ¿Qué pasa, Edson? Te escuchamos. Le tengo té. A ver, ¿pueden prender el micro, por favor, a Giselo, para poderlo escuchar? Nunca pensé en decir eso, pero queremos escucharlo. A ver. ¿Pueden abrir el micro, por favor, a Giselo? Gracias. Por favor, ahí está, ahora sí. Tenemos que hacer esto porque has fallado mucho en las preguntas. Tenemos que salvar la honra de América. Anda, ponle cosas a tu equipo. Acá no vengas tú a parcharme. Por favor, vamos a las cosas como estoy hablando por la señora Janet Barbosa. Que ella se cree la muy arriesgada y miren acá que... Ahí está. Ahí está subiendo. De verdad. O yo subo, pero con una condición. ¿Cuál? Me quedo con la conducción de América hoy. ¿Ya qué? Ah. Ya, sube, sube. Está subiendo rápido. Sube. Edson, lo que necesito es que ayudes a Janet. Dale palabras de ánimo. Ella nació sola y ella dice que es madre sola. Entonces, que sola también suba. No, pues... La cosa como son. La cosa como son. Escúchame. Janet, Janet. A ver. Lo que vamos a... Janet, tú eres valiente. Y lo que vamos a hacer es simplemente subir. Si tú arriba no te provoca lanzarte, obviamente, te bajamos. Ahora la quiero ver. Eso no es un concurso de... Escúchame, Joana. Renzo. Un concurso de lenguas. Te escuchamos. No, 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 no. Dinos. No, no lo haces. Es que escúchame. No, de verdad, en serio. Yo puedo hacer el reto que ustedes quieran, menos el de altura. Te lo juro, por favor. El que quieran, menos el de altura, porque le tengo fobia. Le tengo terror. Ahora, una pregunta, Janet. ¿No estarías dispuesta a vencer esos miedos? A vencer esa fobia? No puedo ni siquiera mirar abajo. Me muero de miedo. Que vaya sola, hija. Que vaya sola. No, por favor. A ver, turno, entonces, para. A ver, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo, yo creo. Se acabó el tiempo de Janet Barbosa. Es el turno de Ethel. Por favor. Uy, no, qué vergüenza, de verdad. Cierren el signo del señor Giselo. Sí, horrible. Qué vergüenza. Y Ethel, estás acá conmigo. Yo te voy a estar guiando. Yo te voy a estar hablando. Cero hora, acá. Solamente te quiero hacer recordar que Janet ni siquiera ha intentado subir. Ay, no, que la suspenden de América hoy por dos semanas. Y tú. Vas a quedar mal el programa. Y tú vas a intentar subir, Ethel. ¿Y esto? Hermana. Ya. Lo que pasa es que mi hermano no se ha ayudado en nada a Janet. Yo tengo de verdad a Rosángela y a Patricio que me están ayudando. Exactamente. Claro. Así somos los jeteros. Así somos. Cuando me toque yo lo voy a hacer. Ok, no te preocupes. Te voy a tocar. Reemplazo de nadie. Definde a los competentes, Ethel. Chicos, chicos. Yo no voy a reemplazar a nadie, pero yo voy a sacar cara por los competentes. ¡Arriba, competentes! No, no llores, no llores. Muy bien. Quiero hablar con Ethel, por favor. Sí, Johanna. Ok. ¿Estamos listos? Ya. ¿Preparados? Respira profundo. Uy, no. Mucho miedo. No. Tú tranquila. Acá tenemos doble línea y todo está listo. Por favor, posiciones. Patricio, tienes que indicarle cómo avanzar a Ethel. Estamos viendo a Ethel Pozo cumpliendo este infartante reto de altura. Pero si Patricio sí lo pasa. Hermanita, rápido. Pero Patricio no lo pasa tampoco, ¿no? Ya, ya. Me he hecho el tronco. Pero ¿cómo llego a echarme? Pero si Patricio no lo pasa, se va a ayudar a Ethel, ¿no? Ya, chico, por favor. De verdad, eso es chico. Chicos, yo quiero que de verdad ella lo intente. Por los 2.900 programas y los guerreros. Y por América Hoy, Ethel Pozo. Por América Hoy, todos los días a las nueve y media de la mañana. Mira arriba, mira arriba. Avanza poco a poco, lentamente. Ay, qué oso. Esto es bien difícil. Sí. Lo es, pero tú estás allá arriba. Solamente enfócate el frente en avanzar. Avanza. Con las piernas, impúlsate. Muy bien, con las zapatillas. Impúlsate. Chata, chata. Y impúlsate. Sigue, 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 sigue. Sigue, vengate. Sigue. Impúlsate con las piernas. Muy bien. Chata. Impúlsate con las piernas. Ay, Dios. Chata, chata. Tú puedes. Es muy lejos. Ya estás ahí. Ya llegaste a lo más difícil. Chata, chata. Solamente tienes que impulsarte un poquito. Vamos, mueve el cuerpo. Vamos, Ethel. Vamos, vamos, vamos. Así, así, así. Así, así, así. Muy bien. Vamos. Engancha la pierna. Engancha la pierna. Así, así, así. Así. Muy bien. Muy bien. Sigue. Vamos, Ethel. Así. Muy bien, Ethel. Por toda la gente que te sigue en América hoy, vamos por Papá Mando. Por los 2.900 programas en vivo de Eje. A cerrar bocas. Ya le agarraste el truco. Ya estás a más de la mitad. No falta nada. 2.900 programas en vivo de Eje. Sigue, Ethel. Sigue. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. No te imaginas la adrenalina. No te imaginas las imágenes. Cuando las tengas, ¿cómo va? Tus hijas van a saltar de felicidad. Continúa. Muy bien, Ethel. Muy bien. Silencio absoluto, por favor. Está difícil llegar. Estoy acá contigo. Sigue. 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 Ya estamos en la mitad. Sigue. A más de 12 metros de altura, ente el pozo. Sigue. Solo es sacar la cinta. Sigue. Está muy cerca ya. Sigue, enfócate. Sigue. Muy bien. Solamente mira la cinta. Esa cinta ya la tienes en tu mano. Este punto es nuestro. Sigue. Nada más más cerca. No te vas a caer. Sigue. Falta un poquito. Ya estás ahí. Ya estamos ahí. 2.50. Sigue. Ya estás ahí, Ethel. Ya llegamos al objetivo, Ethel. Ya estás cerca la cinta y no vamos a bajar los brazos. Seguimos. 6 minutos con 5. Lleva, Ethel. Vamos, eres una mujer fuerte. Vamos. Luchadora. Vamos por tus hijas. Vamos. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Llegamos. Más de 12 metros de altura. Vamos, Ethel. Tú puedes. Ahí está cerquita. Ahí está la cinta. Ahí está. Solamente tienes que sacarla. Ethel. Saca la cinta, Ethel. Esta es el coso. Saca la cinta, Ethel. Saca la cinta, Ethel. Vamos, Ethel. Ethel. Vamos, Ethel. Saca la cinta. Saca la cinta. Saca la cinta. Esa. La de arriba, la de arriba. Esa, esa, esa. La que está arriba, mi amor. La que está arriba. La pita. La pita que está volando. Esa pita que está volando. Bien, bien, gente, bien, gente. Ya la tienes. Arráncala. Ahí, ahí. Solo tienes que arrancarla y ya está. Jale la cinta. ¡Tiempo! Vamos, Tula. Vamos, avancemos. Eso es. Tenemos que superar el tiempo de este. Ay, señor bendito padre. Así, así. Vamos, vamos. Tranquila, vamos, vamos, Tula. Vamos. Es el micrófono. Es el micrófono. No importa, cae la colchoneta. Tranquila. Tu avanza. Un. Y vamos por esa cinta. Hay que superar el tiempo que hizo este el pozo. Tres y cincuenta y seis y cincuenta y cinco. Muy bien, Tula. Muy bien, Tula. Lo produjo bastante bien. Eso. Bien, tira. Lo dijiste al subir. Hablaste de tu hija. Vamos entonces. Eso. A ver, Tula. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Vamos, Tula. Allí va, Tula. Ya llegaste. Ya sabes el truco. Impresionante lo que estamos viendo, tanto de Ethel como de Tula. Vamos, vamos. Impresionante nuestras figuras de América Televisión. Estás haciendo bastante bien. Vamos, te tienes que apurar, Tula. Vamos, te lleno del minuto. Porque son tres minutos los que tienes que superar. Vamos con todo, Tula Rodríguez. Vamos por esa cinta roja. Va, miren. ¡Hala! Uy, ya le agarró el truco. Bien, 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 bien. Vamos, Tula. Ya le agarró el truco. Eso, 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 eso. Vamos, Tula. Bien, bien. Tula, yo te recomiendo que abras los ojos y mires. Vamos, Tula. Por favor. Le falta muy poco. Le falta muy poco, Tula. Un minuto 24. Abre los ojos para que veas hacia dónde estás yendo. Vamos, Tula, no tengas miedo. No, bueno, eso es Tula. Es su técnica. Muy bien, Tula. Vamos, vamos. Uy, cuidado, cuidado, por favor, Tula. Cuidado, por favor, Tula. Ya pasó la mitad, ya pasó la mitad. Vamos, 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 vamos. Eso, bien, Tula. Ya te falta poco, te falta poco. 1.40. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Es importante el tiempo. Eso es Tula. Vamos, Tula, lo estás haciendo bastante bien. Tú sabes que Tula recontra creyente está resaltando. No te quedes, Tula. No te quedes. Un minuto, tienes que superar eso. Ay, Dios. Por favor, Tula. Cumplimos los dos minutos. Vamos, va bien, Tula, va bien, va bien. Estamos encerco, Tula. Vamos, vamos, vamos. No bajes la guardia, Tula. No bajes la guardia, Tula. Tienes que superar el tiempo de Ethel. ¡No! 2.13. Tula se acerca. Vamos, Tula, vamos, Tula. ¡Oh, Dios mío! ¡Abre tus ojos, mira! Bien, Tula, bien, Tula. ¡2.27! ¡Dios mío! ¡No está poco, Tula! ¡2.13! ¡Abre los ojos, abre los ojos! ¡Ahí tiene la cinta! ¡Ahí tiene la cinta! ¡Vamos, Tula! ¡2.36.70! Este punto para los combatientes. ¿Qué tal, Tula? ¿Qué tal, Tula? ¿Qué tal en nuestros artistas de América Televisión? ¡Tula! No tienes micro. No te podemos escuchar. Pero hasta acá, hasta acá ha llegado tu esfuerzo. Tu hija Valentina te ha visto. El Perú entero te ha visto. Eres una mujer realmente espectacular. Sí. 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 Sí.